Con tus defectos y virtudes me enamoré A tu vida y tus costumbres, desea querer en el amor y en la pareja Me hiciste creer en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos, tu costumbre y a las caricias de tus manos Sobre mi piel, y como algo sobre un mar no te imaginé Y sobre un teléjalo te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, te enseñaré a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas No, 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 y siempre A tus detalles cariñosos, costumbre Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobre un mar no yo, te imaginé Y sobre un pedestal te acusé, ¿para qué? Palimacheo, chigun en Asili Palimacheo, chigun en Asili Palimacheo, piscina y bandenia sinli Palimacheo, palimacheo Palimacheo, unen Asili Palimacheo, palimacheo Güerita Música A tus detalles cariñosos, me acostumbre Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobre un mar no yo, te imaginé Y sobre un pedestal te acusé, ¿para qué? Palimacheo, chigun en Asili Palimacheo, chigun en Asili Palimacheo, piscina y bandenia sinli Palimacheo, palimacheo Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Palimacheo, chigun en Asili